Gracias. 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 Vamos. Gracias. Ringo Llego Bamba, arrasando con todo Que lo sepan un mundo entero y avísalo a los rumbanos que llegaron los bambanos Ringo Llego Bamba, arrasando con todo Con la verdad en la mano, pero bien a los cubanos, pa' que puedas jugar achar Ringo Llego Bamba, arrasando con todo Oye, la gente se pregunta el por qué de esto, ya que hay de poco Ringo Llego Bamba, arrasando con todo Mi amigo, y la razón es sencilla, es que luchamos todos con todo Ringo Llego Bamba, arrasando con todo Traemos la sensualidad al bailar, la cadencia musical que a las mujeres les gusta Ringo Llego Bamba, arrasando con todo A mí me pasa lo mismo que a usted, cuando lleguen los bambanos, no me puedo condenar Ringo Llego Bamba, arrasando con todo Y ya llegué, mire que ya estoy aquí, ahora vengo como un toro Ringo Llego Bamba, arrasando con todo Traemos guarachas, rumba, mambo, somos muchachachas de todo un poco Ringo Llego Bamba, arrasando con todo 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 ¡Viva! ¡Sí! Arrasando 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 Ahí nomás Como siempre ¡Buenas noches, Cuba! El motivo de nuestro canto Ante todo, buenas noches Espero que la pasemos De maravilla Estamos de aniversario Ok Y una uña pa' Bambay 40 años Dicen que 20 años no son nada Pero A lo que vinimos Vamos a pasarla bien Hay muchas sorpresas ¡Hey! Hay mucha gente linda, muchas gracias por venir Está la familia nuestra Está la familia nuestra Toda la familia Resumida en una sola palabra ¡Viva! Aplausos al país más lindo del mundo ¡Viva! La razón de nuestro canto La razón de nuestro ser Por eso mismo te brindo Te brindo todo mi encanto Y esto dice así ¡Mira! ¡Yo! Vengo con todo y yo vengo guapo ¡Vamos! 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 Venga con metros por y yo Vengo con todo y yo vengo guapo ¡Sí! Pampá viene arrasando Con tremenda guapería Oye La darota que tu querias Vengo con todo y yo vengo guapo Pampá viene arrasando De la noche a la mañana Para que lo bailes tu con ganas Vengo con todo y yo vengo guapo Y ahora ¡Oye! Pampan viene arrasando Siento una voz que me dice encima Oye mi cama ¡La mamá! ¡Vamos a partir al lado! ¡Vamos, vamos! ¡Prepíteme! ¡Ay mamá, cómo vengo este año! ¡Prepíteme! ¡Ay mamá, cómo vengo este año! ¡Prepíteme! ¡Ay mamá, como vengo este año! ¡Prepíteme! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Prepíteme! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pan, pan, ven a arrasando! Eso, ahí nomás Dos, uno, dos, y ahora y una una Pam, pam, ven arrasando Sí Pam, pam, ven arrasando Pam, pam, ven arrasando Como siempre, ahí nomás Pam, pam, ven arrasando Pam, pam, ven arrasando Pam, pam, ven arrasando Pam, ven arrasando Sí Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Uh, 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 uh Bueno, muchas gracias Pam, pam, como dijo Roberto Estamos cumpliendo 40 años Bueno, se le ha dado divulgación Por todos lados de estos 40 años de mam, van Ustedes no se pueden imaginar Cuántas cosas tienen que haber pasado en 40 años A esta orquesta A todos los que empezamos Y a los que hemos continuado Como los muchachos estos que están aquí delante Nosotros siempre hemos dicho Que vinculamos nuestro trabajo Como cosa fundamental para el bailador Así que esto fue tema de un programa de televisión Que se llamaba Aquí el que baila gana Mira, yo pregunto ¿Qué es lo que pasa aquí? Repite ¿Qué es lo que pasa aquí? Ay, Dios mío Para que tú lo bailes Vamos Para que tú lo bailes Que, 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 que Todo el mundo con la mano para arriba Una palpita Cha, 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 cha Aquí el que baila Gana Seguro Vamos 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 Sigue el movimiento Modilo de la mano Viene si te gusta Lo que está tocando Te quiero Vamos Sí Báile 歹 Aquí el que bailas La que vuelva La próxima semana Vamos Báile Hay que bailar a la mano que vuelva La próxima semana Jueve la cintura pero que vale al trabajo Dime si te gusta lo que está tocando el bajo En el bajo, Pavel Molina Este baile que es sencilla, que se gira sin parar Pero con cuidado que la pesca va a apretar Bailen que hay que bailar a la mano que vuelva La próxima semana Pero bailen que hay que bailar a la mano que vuelva La próxima semana Ay, ay, que mi jugo hace bailar todo con sabor Con sentimiento y corazón Ay, ay, como suena ese bajo el piano y el amor Para que tú lo bailes y el beso Bailen que hay que bailar a la mano Yo traigo una mulata de esa guatalana Bailen que hay que bailar a la mano Para ganarle a Carlitos y al trito y a Juana Bailen que hay que bailar a la mano Haremos una rueda cogido de la mano Bailen que hay que bailar a la mano Que mira a muñecones como suena con el bajo Bailen que hay que bailar a la mano A quien que baila gana y a quien que baila gana Bailen que hay que bailar a la mano Y volverán seguro la próxima semana Bailen que hay que bailar a la mano Señores, qué lindo que suena bonito Bailen que hay que bailar a la mano Pero que mira como suena el chupajito Bailen que hay que bailar a la mano Para la gente de Cuba le canto con mucho su amor Bailen que hay que bailar a la mano Que esta en la orqueta lo bambá Que te lo dicen de razón Bailen que hay que bailar a la mano Oye, campepe año, cumpleaños mi bonito Bailen que hay que bailar a la mano Yo me siento muy orgulloso que esta cantando Mayito Bailen que hay que bailar a la mano A quien que baila gana y a quien que baila gana repito Bailen que hay que bailar a la mano En la música cubana la gente va a gozar Bailen que hay que bailar a la mano Que esta la rumba bonita que esto no va a de mí Bailen que hay que bailar a la mano Pero que bueno, pero que hay que bailar a la mano Bailen que hay que bailar a la mano En la rueda vamos a ver como bailaba Roseto Bip, como, hey, a Mampara Bailen que hay que bailar a la mano Bailen que hay que bailar a la mano Oye, yo aquí voy a bailar a la mano Cabe quemando una llamada No va a hacerlo, yo aquí voy a bailar a la mano Cabe quemando una puerta Cabe quemando una mano ¡Baila, baila! ¡Baila! Oye cubano baila, que esto es para ti ¡Baila, a ti te baila, la verdad! Estamos cantando la música que te gusta a ti ¡Baila, para ti! ¡Para que bailes suavecito de la noche a la mañana! ¡Baila, a ti te baila, la verdad! Esto se llama Bambang, un sentimiento marana Baile, baile, baile Y los mamás están de cumpleaños